Y esto es para ti mi amor La vela es de la cumbia Nunca es suficiente para mi Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy y mañana siempre y hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrado está tanto el amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Pues porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagas juntas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te riegas por las noches entre historias que nunca tienen final Te guardarás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Si te vas de mi lado mi amor Si te vas de mi lado mi amor Espero por favor Que nunca me olvides Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal te quiero aquí Mi corazón estalla de dolor ¿Cómo evitar que se fractura en mi amor? Acostumbrado está tanto el amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Pues porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagas juntas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te riegas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagas juntas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te riegas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar